MÚSICA Para hacernos compañía Y que el dolor no vaya ya Dime quién te ha herido tanto Mujer de madera Te quiero dar Mi vida entera Yo que te he adorado tanto Mujer de madera Es mi ilusión Que tú me quieras Yo extraño tanto tu sonrisa Que el dolor Se llevó Y se fue Y se fue MÚSICA 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 Es un chavo rarísimo, vino hoy en la mañana y llegó a decir que Lucrecia le gustara, ¿tú crees? ¿Pero cómo? ¿Así vino? ¿Nada más? ¿Así? Sí, por cierto, es hijo de Leopoldo Rebollar, un político que suena muchísimo para la presidencia. ¡Gracias! 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 ¿Una motosierra, Carlos? Pero por Dios, ¿cómo es posible? La vimos aquí, Marisa, cerquita, a muy corta distancia. Mi amor, pero te hubieran podido matar. Bueno, ¿y qué pasó con esos criminales? ¿Qué les hicieron? Nada. ¿Nada? Nada. Se levantó el acta, pero todavía no ha ido la Policía Federal. O sea, casi te matan cumpliendo con tu deber y en este país nadie hace nada. Mira, que me maten es lo de menos. ¿Cómo que es? Lo que me preocupa es que cada vez tenemos menos bosques, Marisa. Carlos, ¿cómo que tu vida es lo de menos? Mira, Aida, si no se aplican leyes más severas, estos delincuentes van a acabar con todos nuestros bosques, con nuestra vida, están acabando con todo. Son unos malditos. Aida, ¿cuándo nos vas a dejar, a dejar solos a tu hermana y a mí? ¿Cuándo me muera? ¿De verdad? ¿Cuándo vas a entender que no siento nada por ti? ¿Y tú cuándo vas a entender que Marisa no te quiere y que quiera? Perdóname. Perdóname, Marisa. Es un mal momento. Sí, yo creo que es mejor que dejemos esto para después, ¿sí? Por favor. Sí. Aida, no me quiero pelear contigo. Te quiero mucho. Ya lo sé. Ya lo sé. Perdóname, Marisa. Tú no te sientes bien y yo... Está bien. Mejor me voy. Los dejo solos. Marisa, perdóname. Yo tampoco debía haberle dicho nada. Estoy bien, Carlos. Sí, quisiera saber si... si lo que dice Aida es verdad. No quiero hablar de eso, Carlos. Sí, discúlpame. Marisa. ¡Te amo, Marisa! Joven César, no puede estar aquí. Permino, usted me conoce. Por favor, nada más quiero ver a Marisa. Joven César, ¿qué hace? Tiene que salir, joven. Suélteme un momentito. Si nada más quiero ver a Marisa, ¿sí? Por favor. ¡Marisa! Por favor, se tiene que salir. Vicky, miren. Miren, escúchame. Por favor, nada más quiero ver a Marisa. O sea, necesito ver a Marisa, Vicky, ¿sí? Ah, o sea, por esto no puedo pasar, ¿eh? Por lo muerto de hambre. Mejor que te vayas, César. Te lo digo por las buenas. ¿Qué no eres boxeador, buenito? Digo, si eres tan bueno, pues, ¿quién te pegó o qué? Mira, por favor, César. En buena onda no me quiero pelear contigo otra vez. Es mejor que te vayas. Quiero ver a Marisa. Marisa se siente mal. ¿Qué le pasa? Está enferma. Ten un poco de consideración y vete, ¿sí? Dime qué quieres. Te estoy diciendo que se siente mal, César. Por eso, por favor, vete. Mira. No me voy a ir por ito hasta hablar con él. No me voy a ir.